En Dragon Ball, ¿qué pasó en la línea temporal donde Zamasu intercambió el cuerpo con Goku, lo mató y luego acabó con Chi-Chi y con Goten? ¿Ese Black Goku luego acabó con el resto de los guerreros Zeta, Gohan, Trunks, Vegetta? ¿O acaso siguen con vida? Pues la verdad es que no sabemos mucho sobre qué ocurre en ese futuro, lo que sí es verdad es que se crea una nueva línea temporal. Y también sabemos que ese Zamasu, ese Black Goku, lo que hace es usar un anillo del tiempo para viajar al futuro de Trunks. Por lo que no le interesa lo que ocurre en esa línea temporal, así que deduzco que no mató a nadie más. Una vez que intercambió su cuerpo con Goku, intentaría rápidamente continuar con su plan, pero en el futuro de Trunks donde no existía Bills. Ya que en la línea temporal donde mata a Goku, ahí sí existe Bills y corría riesgo de ser eliminado por él. Vamos, que no creo que matase a nadie en esa línea temporal.